La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y bueno, que sigan así trabajando todos juntos, que sigan formando personas con pensamiento crítico, que sigan educando con el amor, que respeten a nuestros docentes que son un tesoro que tiene la comunidad humana en este colegio. Y como dice nuestro ministro, un gran abrazo a la familia educativa que somos dos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, me preparo poniendo esfuerzo, ganas. Mucha dedicación, mucho empeño, trabajando en los diversos frentes y bueno, viendo todas las cosas que hay que hacer, los trabajos que hay que realizar, ¿no es cierto? Pero bueno, haciéndolo así. Daniel, ¿quién lo acompañará en la misa principal? En la misa principal estará el Metrobipo, el señor Carlos Alberto Sánchez, quien me ha asegurado personalmente que él iba a estar acá presente para la misa de las 16 horas. ¿Y qué significa el pan que reparten a la gente? El pan que reparte a la gente es el pan de la providencia, es el pan del amor, es el pan de la caridad. Es el pan bendito, con el cual estamos expresando el hecho de que cuando hay capacidad de amor y servicio, se puede multiplicar muchos bienes. Bueno, muchísimas gracias. Les presentaré la entrevista del profesor Augusto, el secretario de nuestro colegio, a lo cual nos dirá cómo se lleva a cabo la procesión interna de nuestro colegio. Buenas tardes, ¿cómo están? Los Sergio llegó a hacer una entrevista del profesor Augusto. Hola, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Señor, ¿cómo se prepara para vivir la fiesta a San Cayetano? La fiesta de San Cayetano es realmente muy emotiva. Personalmente, he conocido a San Cayetano cuando tenía la posibilidad de trabajar acá en el colegio de San Cayetano. Y creo que todos los años uno va aprendiendo más, conociendo sobre la vida de San Cayetano y también animándose a imitar al santo. Esa, en definitiva, es lo que uno tiene que lograr alcanzar. Las profesiones internas, yo me imagino, el colegio tiene 85 años, o sea que yo me imagino que 85 profesiones internas debe haber habido. Tal vez las primeras eran chiquititas, pequeñitas, con poquitos adultos, y han ido creciendo todos los años a los que conocemos hoy, que es una fiesta muy extraordinaria realmente a la posibilidad interna. ¿Por qué el colegio creó el nombre de San Cayetano? Porque se llama San Cayetano. Bueno, yo tengo tres hipótesis a ver. ¿Sí? Hipótesis 1. 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 él era muy devoto de San Galitán, entonces él iba a Salta y le ponía en Salta el nombre de San Galitán ahí iba Santa Fe y le ha puesto el nombre de San Galitán y ahí iba Tocumás y le ha puesto el nombre de San Galitán y la tercera hipótesis que cuenta en los vecinos de Barrio es que atrás de algún lugar alguna vez es que estábando apareció una estatuilla de San Galitán, entonces alguna de esas capas que se llama San Galitán es Barrio San Galitán muchas gracias Salga, muchas gracias bueno estuvimos en esta jornada tan especial, nos vemos pronto esta es tu historia, así que ponle tu voz es tu colegio, es tu lugar, es tu familia, es tu hogar San Cayetano, para aprender forjar la historia de un futuro en que crees un compromiso para vivir que el mundo sea sitio para ser feliz San Cayetano, nuestra amistad nos hace fuertes, nos guía a la verdad San Cayetano, tu gran amor me hace sentir especial, es nuestra motivación donde el trabajo y la diversión hacen que vuele alto tu imaginación y la diversión vencer tus miedos para llegar hasta la meta corredras tu ideal San Cayetano, nuestra amistad nos hace fuertes, nos guía a la verdad San Cayetano, tu gran amor Me hace sentir especial Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón